Siete guerreras marcadas por el equipo de las Tunas en la octava entrada de su último choque ante los huracanes de Mayabeque podrían marcar un punto de giro en la baja producción ofensiva de un conjunto acostumbrado a incluirse cada año entre los más bateadores del país. Los leñadores consiguieron elevar a 242 su averaje colectivo en las dos últimas salidas, aunque su productividad sigue siendo de las más bajas del campeonato, afectada sobre todo por la ínfima cantidad de extravases conseguida. Este miércoles, el jonrón con bases llenas de Joan Carlos Pedroso pudo ser la chispa que encienda finalmente la hoguera y apoye como espera la afición a un picheo que se mantiene entre los cuatro mejores de la serie. El staff tunero trabaja para un excepcional promedio de 2,08 carreras limpias por juego, con el relevista Carlos Juan Viera como principal figura después de sus tres victorias y dos salvamentos en cinco presentaciones. Desde este viernes, las Tunas pondrá a prueba la recuperación de su artillería cuando enfrente al increíble ocupante del sótano nacional, el diezmado elenco de Santiago de Cuba. Deportivas, Dubler Vázquez, LTV Noticias.